¡Suscríbete al canal! Capítulo 4 que decía Otra vez más lloros Bueno, a ver, más Bueno, sí, es que no voy a metir Es que ha sido yo de los cojones Ha sido de irme y la otra mitad llorar Y ponerme muy nervioso Bueno, vamos a comentar Por qué me he puesto nervioso ¿Qué ha pasado? Bueno, básicamente el capítulo empieza con lo de que Como acabó el capítulo anterior El capítulo 3, con lo de que iban a hacer un concierto Aquí en el campo, pues bueno Lo que se había puesto a Mirai es hacer un concierto Más o menos así, con todas Para que se conozcan, que de hecho se lo acaban diciendo Acaban mandando mensaje por el grupo En el cual todas se enteran para hacer un concierto En el campo, fuera de De donde va a salir el escenario Del teatro A lo cual, bueno, pues van, se lo preguntan A Prodiusa, tanto Shizuka, Mirai Como Suba se acaban preguntando Hasta que al final se acaban aceptando el Prodiusa Que por cierto, me había olvidado, era Misaki No me acordaba el nombre de Misaki Me acordé, justo después de grabar Y dije, ah, era Misaki Pero bueno Bueno, todas se enteran Algunas están haciendo sus trabajos Otras están con las Con las Nanko Pro All Stars Que es la imagen que vimos de Ibiq y tal ¿Sabes? Que era esta A ver si ¿Aquí salía o salía en otro avance? No me acuerdo Bueno, salía en el otro El caso Pues Cabo se ponía Se había inspirado a hacer sus cosas Bueno, Roku terminó su arte Para inspirar más Luego como que Iku, Hinata y Tamaki, pues bueno Estaban entusiasmadas Luego como que Karen Y Sayoko están nerviosas Todavía les falta un poquito Piensa Bueno, en fin Hay divisiones Luego, claro, la misma Yuriko, Ana Matsuri Y Seriko Pues como que sí Pero que hay que organizar las cosas Que he hecho lo que he intentado organizar Pero bueno Y cada vez más sus cosas Hasta que luego, claro Llega nuestra querida Akaneña Y la acaba aliando a Padre Diciendo Se puede hacer todo No sé qué Festival Se empieza a liar Padre Hasta que, claro Llega un momento Que, claro Llega a los oídos de Misaki Y dice ¿Se puede hacer esto? Misaki No sé qué No sé cuánto Se están diciendo Claro Luego llegan los encargos De canes Las luces Y todo Y ¡buah! Descontradas Para todo esto Venía una tormenta Mientras Mirai Eh... Subasa Y... Y Shizuka Están haciendo un escenario Chiquitito, ¿sabes? Normalito Con cajitas encima Y de repente Va a empezar a llover Y claro Bueno, empieza a llover Las caen el chaparrón Y claro Luego, este... Misaki va corriendo Llega a la provincia Porque obviamente Nuestra querida Roku Estaba haciendo su arte Y no lo ha terminado Y de hecho Casi se va a caer No la había terminado Pero se va a caer Y claro El periodista va corriendo Salvarla Porque se había resbalado Menos mal Que llegó a tiempo Aunque bueno Cayó de culo Y le aplastó El periodista Pero bueno La salvó Y claro Luego se cambian Y claro El periodista Llama a todas Las que están ahí Bueno, todas Quiero decir A todas las que están ahí No Llevan a 37 Porque Como acaban Como voy a mencionar Este... Estaban algunas Con las Millón Con las Naco Proal Stars Que de hecho eran Si no fallan Memota Eran Memota Memoria Eran Shijo Kana ¿Quién más Estaba tú? Estaba Chisuru Nuestro Kobuto-chan Y no me acuerdo Quién era la otra Ah, sí Y Arisa No me acuerdo Y claro Acaban reuniendo A todas Hablando de lo del esto Lo de la intención Del concierto Y tal Pero claro Dice que solo puede Sabarlo dentro de dos semanas El domingo Y claro Ellas están todavía De gira Con las Naco Proal Stars Con lo cual No pueden hacer El concierto Pero claro Aquí miráis La cuenta de todo Luego Momoko Profesora Momoko Empieza a Enfadarse Dice que no sé qué Onicha no puedes hacer esto Que no sé qué Que no sé cuánto A ver Claro también Lo que dice la misma Conomi Y tal Y el resto Obviamente Momoko Era una actriz Ex actriz Infantil Sabe lo que es Este mundo duro Lo sabe Y claro Como que Recordemos que La personalidad de Momoko No es muy Que digamos Que tranquila Si no es muy dura Pero obviamente Lo hace con buenas intenciones No es que lo haga con malas El caso Es que obviamente Pues se lo toma Un poco mal mirar O sea que la afecta Y tal Y claro Hasta que Le sienta mal Luego Momoko También se va a enfadar A intentar La va a intentar Consolar Kotoja Muy mal Kotoja no la consolaste Te pusiste nerviosa Ahí vino Mizuki Hizo su truco de magia Y por qué Bendita dioses Le hizo el truco de magia Porque sabes Como Mizuki hace Los trucos de magia Mal Así que Pero hacen gracia Así que bueno La animó Luego Kotoja está contenta Y tal Aparece Matsui Y el resto Y bueno La intenta animar Momoko Y en 30 razones Y bueno Acaba aceptando Mientras Mirai está Dolida Un poquito Jodida Por así decirlo Porque obviamente Sabe Lo que ha pasado Y que Mente comia Que ella no quería Porque obviamente Ella quería unirlas A todas Y que se conociesen Y claro Esto le afecta Un poquito Bastante mal A Mirai Hasta que Empiezan a hablar Prodisa dice Que es su culpa Porque no lo ha organizado Con ella desde el principio Sabe que no puede Correr el solo Ni hacer todo Sino que necesita La ayuda del resto Y que a su vez También ella La ayuda del Prodisa A lo cual Pues obviamente Esto se da cuenta Que es importante Bueno Es obviamente Una chale importante Y su base Se da cuenta Alrededor de que Hay un micrófono Y lo acaban Encendiendo Para que lo escuchen Todas Y obviamente Escuchen Sentimientos de Mirai Y como Lo que siente El Prodisa A lo cual Al final La escuchan Todas Luego aparece Nuestra querida Misaki Dice ¿Sabéis dejar La cámara? La cámara O sea Deja el micrófono Encendido Se lo escucha Pero bueno Que todas Lo escuchan Y entienden Y bueno Al final Se van a hacer El concierto Obviamente También Sí Bueno Elisa dice Que van a promocionar En las redes Y dar un poco Lo que puedan Con algunos fans ¿Qué más? Ah Nuestras hijos Acaba diciendo Que va a ayudar Al resto Y tal Bueno Que todos van a ayudar Lo que puedan Antes de ir a los conciertos Aunque sea Va a ayudar Y poca cosa más Pero bueno Al menos todo está bien No nos podemos quejar Ha salido bastante bien Las cosas Y bueno Se va al regalo De hecho El clima Se va anotando En el capítulo En el capítulo Vemos que está normal El tiempo Después Cuando empieza a haber problemas Y se empieza a complicar más Empieza la tormenta Incluso caer más fuerte Es la tormenta Y luego Cuando se empieza a solucionar Todo Y ya está solucionado Todo Pues empieza a salir El solo Que de hecho Se ve en el escenario Al exterior Con arcoiris Y todo Que queda muy bonito No estuvo mal Así que todas van a hacer concierto Como dije Kane y Sayoko También se negan a hacerlo Porque estaban nerviosos De que Tenían que practicar Pero bueno Que al final Se acepta todo Y sale bien A lo cual Me gusta el capítulo También me olvidé De destacar Como Ryo Y Konomi Y Konomi Querían seducir Pero Y Fuca En plan De Fuca no Pero 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 las otras dos Si Pero bueno Que caso Volviendo al tema Al final Se solucionó todo Y bueno Van a hacer El mejor Inicio Para que conozcan a todas Y Se haga todo bien Así que Poco más que decir Que eso fue el capítulo pasado Que me gustó bastante Lo que dije Me dio mucha pena Esta parte Tanto a Mokko Que ya sabemos Bueno Al menos yo en mi caso No sé como es Momokko Porque Momokko Es dura Pero es que no lo hace Con más intenciones No hace con más intenciones Y es buena en verdad Lo que pasa es que Lo hace por nuestro bien Pero claro No lo puedo expresar bien Le cuesta expresarlo un poco Pero bueno Acaso que esto hubo bien El capítulo Y me emocionó Como siempre otra vez Capítulo número 5 Que por cierto El ending sonó la canción De Que se promocionara el anime Que me esperaba Que me iba a poner el ending Todavía sin ponerlo Vale Pero bueno Pondré la cancioncita Esa misma Vale Y me encanta el capítulo Porque Me encanta el capítulo que viene Porque Me va a encantar De hecho Me puse a gritar Cuando dije Que lo han puesto Por cierto Una tarea más importante Fue hacer una carpa Para el escenario El producer Proporciona sacos de dormir A los miembros Que trabajan hasta tarde Mirai Les dijo a los miembros Que estaban acostados Envueltos En sacos de dormir Gracias a todos Gracias a todos Si vale Me estaba riendo Me saca ¿Se refiere a Sanky? Bueno No No se refería Menos mal Y luego Llegó el día Del show en vivo Que ya veréis Quienes aparecen Lo cual Uff Que emoción Lo vais a ver Quienes van a aparecer Pero va a ser Una bendición Para mis ojos Y para los fanáticos Como aparezcan Las otras Ojalá Ojalá Aparezcan Las otras Dos rivales Sería Tres Perdón Tres rivales Sería bendición Vale A ver Empezaremos aquí A Matsuri Bueno Están practicando Un grupo Están practicando Puede ser que sea canto Tiene pinta de canto Bueno Están De izquierda o derecha Matsuri Minako Nao Me encanta que la competición Que se han hecho Entre las dos De la comida Entre comida china Y la otra Entre Entre los takoyaki Fuka Yulia Tsubasa Mirai Shizuka Serika Y Ana Parece que están practicando La canción Tiene pinta Hablando De las reinas de Roma Antes Mira Están competiendo En las dos Minako Y Nao Van a competir Y vemos que Hinata Obviamente Con las Con las verduras De su abuela Que trajo Que dijo Y Tamaki Obviamente Va a ayudar También Pero bueno Vemos que Nao Está haciendo sus takoyaki Que le está ayudando Hinata A su parte Le ayuda Tamaki A Minako Con las comidas Con los bolsitos Estos Con las bolitas No me acuerdo Cómo se llaman Pero son de Estos Que vienen Estos bolsitos Chinos Que son Muy ricos De carne Vale Ah Referencia a Hinata Y la manzana Su carta Que referencias Vale En la siguiente Vemos aquí A Es que Me olvidé Este detalle Luego me encantó Un detalle Que dice Que dice Nos ha querido Akane Vamos para Para aumentar Mis visitas Y mis suscriptores De repente Akane Akaneña Algo así Ponía el canal 14 Mis suscriptores Y dije No 14 Y dije Mi número Mi número Ay Dios Bueno Está transmitiendo en directo En directo O alias Está haciendo un vídeo Y ha grabado Nuestra Akanechi Ojo Hay bastante gente Cuidado Hay bastante gente Me gusta Akanechi en su canal Veamos los sacos de dormir Los sacos de dormir Que toman todo En fin Vemos aquí A Mirai A Ana Ana se siente en casa Como gamer Serika Y Roko Vale Bien Me gusta Bueno Están ahí Las cuatro En la siguiente escena Vemos que están Practicando más Del arte De mi querida Roko Para empezar Otra vez Quiero derecha Vemos que están Contemplando el arte Parece ser de Roko Como digo Tsubasa Ana Shizuka Serika Mirai Yuriko Y Matsuriken El centro obviamente Está Roko A ver que tal Le saldrá a nuestra Roko-chan Vale En el siguiente vídeo Vale Imagino que está Es un vídeo entonces No es un No es un directo Es un vídeo de Akane Vale En el siguiente Vemos que realmente Están dando su ánimo O promocionando Por así decirlo Que vayan a A ver a las Millen Stars Y Vicky Miki 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 también A ver Todos son mis Pero bueno Que Miki Y Haruka Más Bueno bueno Takane también Y Takane Como digo Me encanta que Otra referencia A la Antigua A la primera A la única Estaba en Anko Pro La primera De las primeras Solamente Y luego Las rivales Que estuvieron Como sabéis Antes eran rivales Miki Takane Y Vicky Pero bueno Me gusta Buenas referencias Más referencias Que esta Plaga de referencias Y me gusta Vale Y me encantan Los trajes Por cierto Que llevan En esta gira Las chicas Me gusta Quiero ver un poquito Más de Anko Pro A ver Sé que es Millen Stars Sé que es Millen Stars Pero por favor Quiero ver Algo también Más de Anko Pro Bueno Vemos Parece ser que Este es el escenario En el cual Vemos que la mariposa Obviamente Que 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 residen ellas Y vemos la firma Espérate Quiero acercarlo Vale Vemos la firma De todas Y de encima Las cartas del juego Cuando se hacen El ultra O sea Cuando las mejoras Al máximo Los ultra grados Y cuando los desbloqueas Claro Vale A ver Esta es la de Ana La de Akane Ah no La de Akane Es esta Esta de quien era La del gato La de Shijo Puede ser Puede ser Esta es la de Subasa Por la ala Bueno Que están las Las firmas De todas Que me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que estén todas Las firmas A ver Esto es referencia Esta es la de Serica Puede ser Puede ser A ver Hay mucha referencia Me va a costar No me voy a poner A buscar las firmas De todas Pero bueno Como digo Están las firmas De todas Que eso me gusta Que estén en el escenario Está genial Que lo que repito Son las firmas Que salen en el juego Cuando te me las mejoras Las cartas al máximo Ahí están Ahí están Las que faltan Para que sea el Sankyu Completo Vale Para empezar Vemos aquí Como es que están En el espectáculo Kaori Y Tsumugi Queridas ¿Cómo lo sabes? No lo sé ¿Por qué será? Misterios de la vida Que no se lo suelverán Todavía Bueno Está comiendo Espérate Está comiendo Tsumugi El Takoyaki Qué linda Hasta que descubras Que serán Los super Supenderes Que es Este Tsumugi Vale Ojo Vale Vale Está en el espectáculo Imagino que me van a subir Todas Porque no entran Pero bueno Por lo que vemos En este grupo Está formado por Yulia Tocando la guitarra Grande mi Yulia Matsuri Tsubasa Serika Mirai Yurikos Este Nuestra querida Shizuka Y Ana Vale Las novedades Tienen que estar juntas Obviamente Si no Qué sentido tendría ¿No? En el caso Vale Nada mal O sea que Bueno De hecho Aquí estaba Yulia La única Que falta Es Fuka Y Nao Y Minako Vale A ver Imagino que Se habrán cambiado O no sé Cómo lo habrán hecho Pero bueno Que no está mal Que van a subir Por grupos Básicamente Y a ver Quiero ver Cómo Lo han lanzado Todas Porque es que Luego las ideas De Akane También me gustaría Verlas Cómo eran Que eran geniales Quiero ver El puto puesto De Misoki En En el De magia Quiero verlo Es lo que más Me apetece ahora mismo De verdad Lo que más ganas Tengo que ver El puesto De Misoki De magia A ver Vamos 16 minutos Tocatapoy Vamos a ver avance Y me falta analizarlo Vamos a ver avance A comentarlo A analizarlo Y ahora Vemos que nos trae Para el domingo Vemos que nos trae Y encima me olvidé de comentar esto Tremenda pedazo de ilustración que se ha sacado aquí con Konomi, Matsuri y Ryo Por cierto, a Ryo le aumentamos la trama, este arte me ha acabado el cuento Me había fijado en lo bonito que estaba todo esto reflejado y el fondo No me había dado cuenta en la trama de Ryo Bastante potencial la han metido, también te digo Ryo Tiene, tiene, pero la han metido de más, la han metido la buena trama de Ryo Pero bueno, vale, es que el capítulo se viene fuerte, no, lo siguiente, pero lo siguiente se viene Vale, no, lo voy a dejar el volumen, esto no No me acuerdo como lo hice la semana pasada, no me acuerdo si comenté primero las imágenes y después el audio No me acuerdo, bueno, vamos a hacerlo como... Vale, va a empezar, nos sale un mensaje en la pizarra en la que sale Evento de preestreno, comienza el domingo 8 de junio Juego, en junio, ¿eh? Solo quedan 12 días Cantantes, Mirai, Kasuga, Ishisuka, Mogami, Mirai en el centro por haber propuesto la idea Bueno... Sigamos, no voy a decir más Vale, aquí sale Mirai, todo feliz, todo contento, animado y obviamente aceptó la idea Vemos aquí a Roko, obviamente todavía con lo del arte que vimos antes Pero en este caso está Kotoja, Tsubasa, Mirai, Roko Pensaba que era Matsuri que estaba ahí, pero no, era el pelito de Mirai Shizuka, Serika y Yuriko Obviamente están mirando para hacerse el arte Hablando de Matsuri, con los planes Mientras la cocina En la cocina están Nao, Hinata, Minako y... Nuestra querida Tamaki Se quedaba sorprendida Nao Nao mirando que tiene competencia porque obviamente como si iba esto Minako Una sola bola así de grande, joder, va a vender de sobra bien, ¿eh? Bueno, los trucos de magia de Mizoki, esto va a estar genial Bueno, ay, mi Reika Ay, Dios, eh, sacando sus Vais a ver las cosas de Reika Con Reika vais a descojonar, lo que no está escrito, ¿eh? O sea, si con Mizuki, si con Mizuki lo ves a descojonar con Reika, ya lo clava Bueno, llegamos aquí que han llegado Sumo y Kaori Que es todo, yo no me acuerdo si se conocían de antes Esto yo no sé si me... Si... Si está bien o no me acuerdo, ¿eh? Esto es un... Me pilláis de improviso Pero bueno, esto lo grité cuando dije ¡Ya se mete Kaori, Sumo y ya! Y cuando dijeron el capítulo, ¿cómo se iba a llamar? Dije, es que es más clavado, no lo hacéis ni a propósito En el caso, no es que Kaori está viendo el planning de lo que va a haber O el mapa, lo que hay en este evento Con Sumoogui Fuka haciendo sus heridas ¿Os acuerdan su herida? ¡Cómo se nota que es la enfermera! ¡Cómo se nota! ¡Mírala! Luego Hinata con el... Con las manzanas dulces Con... ¡Mírala, mírala, mírala! Es que me encanta, mírala Me encanta, mírala Estoy feliz Luego acaban haciendo sus... Sus vidiasos ¡Nada! Como buena streamer famosa Bueno, capítulo número 5 se llama Episodio número 5 Nuestro gracias Nuestro thank you Incompleto Es que no han puesto el número Pero sabemos lo que significa Se refiere al número Pero lo han expresado en letras Que es lo que significa, obviamente Bueno, vemos en esta imagen a Megumi A Umi y a Elena ¡Joder! Y encima dije Cuando salía Megumi y Elena Dije Van a salir juntos seguro Y justo ¡Pum! En la voz En la salida Bueno, están en atardecer sonriendo Ayumu también sale aquí Y en este grupo están reunidos Antes de que salga el escenario Tiene pinta Yuriko Senpai Mirai, Shizuka Tsubasa Matsuri Ana Y me encanta esta imagen Y Serika Están ahí Como habéis visto antes Que iba a estar con Julia Están todas contentas Y obviamente listas Para el espectáculo Obviamente Que les toca Y todas en plan de ¡Oh! Vale, pues genial Me gusta, me gusta Tiene buena pinta Tiene un pintazo el capítulo Que quiero verlo ya Que llegue el domingo ya Quiero que llegue el domingo Ya Vale Vamos a ver Que nos dicen las chicas Y quienes hablan Vale, habla Konomi Es una noche genial Para beber en la azotea Será un jardín Privado con cerveza Y grandes vistas Dice Ryo Lo haremos aquí Dice Hinata Sí, seguro que da mucho El sol Dice Yako Me encanta ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Konomi Habla ahora ¿Vamos a poner Una granja aquí? Dice Tamaki ¿Eh? ¿Hatake? Una granja Dicen las chicas Matsuri dice Vamos Yo voy ¡Haiho! Yo voy a construir La mía aquí ¿Tú puedes hacer Matsuri? No sé Quien ha hablado aquí ¿Un establo? A esta ha sido Barisa ¿Un establo? ¿Un establo? Conseguiré caballos de verdad Dice Matsuri Siempre hay algo mejor ¿No? Pues sí Sí que lo hay Se la van a rifar aquí Se la van a rifar Matsuri Y te lo dice Y te lo cumple Y se la pela bastante Matsuri Poco más que decir Que yo aquí lo dejo Que tengo ganas Que llegue al capítulo Ya de ya Quiero que se haga domingo Ya Así que Yo aquí lo dejo Y nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!